Los rumores de que Shakira y Lewis Hamilton mantienen una relación sigue siendo el tema de conversación de varios programas televisivos y titulares de diarios. Por supuesto, la presencia de la cantante en la nueva edición del Gran Premio de España, dándose cita en el circuito de Barcelona, junto al piloto de Mercedes, fue ideal para mover el avispero una vez más. La colombiana decidió volver a Barcelona para dejar a Milán y Sasa con su padre, Gerard Piqué, tal como demanda el acuerdo entre ambos cuando se separaron en 2022. Con la ausencia de los chicos, Shakira acudió al evento y allí es donde se la vio entrando en uno de los boxes de Mercedes, situación que desató una ola de comentarios en alusión a una posible relación amorosa. Sin embargo, son varios los medios de comunicación que apuntan que entre ambos solo mantienen una amistad y que Shakira acudió a la cita para apoyar a su amigo. Ciertamente, los rumores de romance nacieron de varios encuentros que la cantante tuvo con el piloto. Sin ir más lejos, recordemos cuando la de Barranquilla fue vista cenando con Hamilton en un restaurante de Miami, aunque no estaban solos, sino acompañados por otras personas. Luego se los vio navegando a bordo de un yate con algunos amigos, y, para alimentar más los rumores, la escudería alemana lanzó un vídeo donde el británico se prepara para una de sus carreras y de fondo se puede escuchar la canción Suerte, autoría de Shakira. Tendremos que seguir esperando si algunos de ellos confirma o desmiente los rumores, pero hasta entonces, muchos internautas interpretan que Shakira ya dispuso su corazón en un nuevo galán. El tiempo lo dirá. ¡Gracias!